Continuamos con más aquí en Amalgama y nos vamos y nos trasladamos hasta la Plaza Murillo. Y desde los años coloniales esta plaza, les comento que ha sido el centro histórico de la ciudad. Y hoy en día sigue siendo un punto fundamental de la vida política de Bolivia. Toma su nombre de Pedro Domingo Murillo, quien fue una figura importante en la Guerra de la Independencia. Y es por eso que nos trasladamos hasta la Plaza Murillo a pasar el tiempo viendo a la gente pasar, observando a los niños perseguir y alimentar a las palomas y admirar los atuendos tradicionales y los sombreros de forma de hongo de las mujeres aymara, que se reúnen aquí para platicar. Entonces no les cuento más y vamos a conocer un poquito sobre la Plaza Murillo. La Plaza Murillo está situada en el centro de la ciudad de La Paz. La Plaza Murillo se convirtió en el centro del poder político de Bolivia después del traslado del poder ejecutivo a La Paz, como resultado de la Guerra Federal de 1899, manteniéndose la capitalía en la ciudad de Sucre. La Plaza Murillo se encuentra a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar y es el espacio público más importante de Bolivia. Su ubicación es conocida como el Kilómetro Cero, desde donde se inician las medidas territoriales según determinación del gobierno de José Manuel Pando. En el corazón histórico de La Paz encontrarás edificios coloniales imponentes, estatuas de figuras nacionales famosas y un museo de arte colonial. Visita la Plaza Murillo para ver algunos de los edificios coloniales más elegantes de La Paz. También puedes contemplar la impactante colección del arte colonial y moderno. Desde los años coloniales, esta plaza arbolada ha sido el centro histórico de la ciudad y hoy en día sigue siendo un punto fundamental de la vida política de Bolivia. Toma su nombre de Pedro Domingo Murillo, quien fue una figura importante en la Guerra de la Independencia. Junto a la plaza encontrarás algunos de los ejemplos más delicados de la arquitectura de La Paz. Visita también el sector sur para ver los dos símbolos que denominan la influencia política y religiosa de Bolivia. Observa la imponente fachada neoclásica y los vitrales de la Catedral Nuestra Señora de la Paz. A su lado encontrarás el Palacio Presidencial, custodiado por soldados con uniformes militares del siglo XIX. En el sector de esta plaza encontrarás otro edificio histórico, el Palacio Legislativo, establecido como sede del Congreso de Bolivia a comienzos del siglo XX. El sitio previamente albergaba un convento y más adelante una universidad. Sus columnas de estilo corintio y su gran cúpula llamarán tu atención. No te pierdas la posibilidad de visitar el Palacio de las Condes de Arana, que data del siglo XVIII y alberga un Museo Nacional de Arte. Contempla las obras de la famosa escultora boliviana Marina Núñez del Prado. Visita la galería dedicada a Melchor Pérez, uno de los grandes maestros del arte colonial andino. Disfruta el tiempo viendo a la gente pasar, observar a los niños, perseguir y alimentar a las palomas y admirar los atuendos tradicionales y los sombreros en forma de hongo de las mujeres aymara, que se reúnen aquí para platicar. Busca la escultura de Gualberto Villarruel, un expresidente que fue asesinado y colgado de una farola aquí mismo en 1946. Maravíllate ante la imponente estatua de Pedro Domingo Murillo, cuya vida terminó de una manera similar en el año 1810. Dado que se encuentra en el Centro Histórico de la Paz, se puede acceder fácilmente a la Plaza Murillo a pie. Y en taxi desde toda la ciudad, los minibuses compartidos tienen una parada cerca de la plaza.